Me hablaba muy mal de ti, yo a nadie quise creer me hablaron muy mal de ti, y solo me convencí que no existe una mujer que pueda igualarse a ti no existe una mujer que pueda igualarse a ti no existe una mujer que pueda igualarse a ti no existe una mujer que pueda igualarse a ti no existe una mujer que pueda igualarse a ti Un error de valor Se reflejaba la imagen Y de tu cara Tan divina Y lloraba Me inclino al suelo Gracias Daniel, va a estar aquí acá Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerda que todavía dispuesto a salvarte está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!